¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más de su canal para ver en VIP ¡Uff! ¡Qué belleza, parce! Está Victory Life Pack Esto es lo nuevo que ha sacado Auteko Mobility Ya viene con varios accesorios, digamos este guardamaletas que ya es nuevo Unas nuevas calcomanías y un diseño muy bonito que ha sido muy ganador Entonces gente, les voy a dar con unas imajencitas de esta motocicleta No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita en el botoncito rojo Ya sabes, dale suscribirte, dale like al video y comenzamos bien Bueno gente, después de ver estas buenas imágenes de esta Victory Life Pack en su modelo 2022 Ojo, ya todas estas motocicletas están viniendo en su modelo 2022 Obviamente las que les cambian como el tema de su diseño o le mejoran algo Ya esta motocicleta viene en su modelo 2022 Muy importante que lo sepan Y bueno, vamos a hablar algo muy importante Y es que esta motocicleta cambió su color Este como verde Es como un verde bien bonito Verde fosforescente Ya lo nuevo es como para esta Victory Life Vienen sus dos modelos en el anterior Que es la Victory Life normal Y esta Victory Life Pack que es full equipo Es más completa que la otra Pero no cambia mucho lo que es el tema de valores Listo Muy importante, vamos a hablar entonces de su ficha técnica Y es que esta motocicleta cuenta con una cilindra de 124,6 centímetros cúbicos Es cuatro tiempos, monocilíndrica Cuenta con una potencia máxima de 8,38 caballos de fuerza A las 7,500 revoluciones por minuto Cuenta con un torque máximo de 8,7 newton metro A las 6,500 revoluciones Cuenta con su carburador No hay full injection Pero igualmente esta motocicleta es muy buena Es refrigerada por aire forzado Cuenta con encendido eléctrico y de pedal Muy importante Vamos a verla por acá Mejor Vamos a darle un vueltón Y vamos a hablar entonces Ya algo más como de la motocicleta Vamos a ver acá su llave Vamos a ver su llave Con el símbolo de Victory Motorcycles Vamos a encenderla por acá Para que ustedes vean un poquitico de ella En su mando derecho Ah bueno Yo casi no les hablo de sus espejos Estos espejos son muy bacanos, muy resistentes Se atornilla de este lado La tornilla no es normalmente como las otros espejos Y bueno Acá tenemos lo que es luz alta, luz baja Tenemos lo que son subdirecionales También se activa lo que es su testigo direcional Y cuenta con estacionarias Cuenta solamente eso Oprimiendo hacia allá Activamos la direcional Y bajándola otro poquito Activamos sus estacionarias Vean que se activan las dos Y vamos a ver como se ven Sus estacionarias por este ladito Listo Ahí podemos ver sus estacionarias Para que ustedes la conozcan mucho mejor Acá tenemos lo que es su pito Y tenemos acá lo que es el cortacorrientes Este si lo tiene Y el encendido eléctrico Obviamente hay que activarlo acá Listo Muy bueno Acá lo que tenemos en su tablero de instrumentos Tenemos los testigos de direcionales Luz altas Testigo de problemas de fallas del motor Tenemos medidor de combustible Tenemos el velocímetro Y el odómetro No tenemos nada más Este tablero es totalmente análogo Y bueno Acá vemos su cara De SimDrive Que es algo que trae ya Esta motocicleta Es como un diseño agresivo El logo de Victory Motorcycles Su colorcito Sus insignias Y acá podemos ver lo que es Digamos su parola central Acá apenas abrimos el switch Y vean que se enciende Lo que son estas luces de este lado Acá tenemos unas tomas De aire Y la luz principal Pues si es luz Amarilla normal Vamos a ver como Como se ve Bueno Acá vemos como se ve su luz amarilla Para que se lo vean Listo Muy importante Y esta es la luz alta La luz alta Si es en luz LED Listo Muy importante Vamos a hablar entonces De su suspensión delantera La suspensión delantera Es telescópica aeróblica Contamos Con acá con un freno de disco En la parte de adelante Lo tenemos por este ladito Que pena De doble pistón Este frenado es muy bueno Yo esta motocicleta La probo demasiado Y este freno de delantero Y el trasero Que son de disco Son muy muy buenos Tenemos lo que son Rines de aleación Y el diámetro De esta motocicleta De la llanta Es de 120 70 Rines 12 Listo Vemos lo que es Su guardabarros Ya saben que acá Contamos con sus estacionarias Y sus direccionales En la parte De aquí atrasito Tenemos un gran espacio Para poner los pies Ya les mostré Lo que son Sus calcomanías nuevas Que dicen Light Pack Tenemos su motor Tenemos listo Lo que es el carburador Y bueno En la parte de atrás Contamos con El stop Es totalmente Lento Tenemos lo que es Su guardabarros Y tenemos otro Guardabarros Por este ladito Vamos a ver por acá Que es donde tenemos Su freno delantero Ah bueno Contamos con Un solo Mono amortiguador Ahí Esta motocicleta Es Euro 3 Contamos con un freno De disco En la parte Trasera Solamente Disco central Y contamos Con un diámetro De la llanta Trasera De 120 70 Ring 12 Listo Ya saben Que esta motocicleta También viene Con encendido A patada Como tiene También su Encendido Eléctrico Contamos Con su gato Central Y contamos Acá con lo que vemos Con su pata Normalmente Listo Acá podemos Insertar la llave Para abrir su baúl Y lo que trae Más de full Esta motocicleta Es que ya vienen Con su guantero Muy completico Para de pronto Hacer domicilios Irse de viaje Y tener algo más Para su viaje Listo Es algo muy necesario Este baúl Es muy grande Y pues la silla También es muy cómoda El peso De esta moto Es de 105 kilogramos Y el depósito De combustible Se almacena Unos aproximados 5,35 litros O 1,41 galones Listo Un galón y medio Más o menos Tiene esta motocicleta Bueno Y lo que todo el mundo Quería saber Es que cuánto vale Esta Victory Light Pack Y es que vino En un precio De 5 millones 150 mil Ojos Sin gasto de matrícula Ni SOA Eso es todo Entonces gente Espero que les haya gustado Este video De la nueva Victory Light Pack En su modelo 2022 Los nuevos de Auteco Mobility Y esperamos pues Traerles nuevos videos Para todos ustedes Entonces gente No te olvides De darle like Suscribirte En el botoncito rojo Activa la campanita Y gente Nos vemos entonces Muchas, muchas, muchas Gracias por seguir el canal Y seguimos siguiendo De esta manera Dios los bendiga Chao, chao